¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. El día de hoy les traigo un misterio muy misterioso que ha estado ocurriendo por internet de nuevo. Y bueno, la diferencia de esto es que tiene un final inesperado, así que yo te recomiendo pues que sigas con el video y lo veas hasta el final para que tú veas por qué es que este caso es muy peculiar. Este caso se hizo tendencia en Twitter justo hoy en la mañana, hoy es primero de junio, junio viene con todo. Entonces se hizo viral y muchos me lo empezaron a mandar y me dijeron que hablara sobre este tema, entre otros. Entonces yo revisé este perfil y di con algo, resolví un misterio. Bueno, no era tan misterio, pero aquí les tengo otra explicación. Así que bueno, no olviden suscribirse porque si no les van a dejar a los pies en la noche. Recuerden seguirme en mis redes sociales, aquí de este lado les voy a poner mi TikTok. Recuerden que ahí cuando salgo con un filtro que es así como con el maquillaje corrido y así, es que estoy reaccionando a videos de miedo o videos misteriosos que hay en TikTok, así que ahí se los dejo. De este lado les voy a poner mi Instagram, cualquier cosa que pase con otros casos, por ejemplo si hay la cuenta del que voy a hablar el día de hoy, me contacto o cosas así, por ahí se los pongo, así que aquí se los dejo, síganme por allá también. Y en la parte de aquí abajo va a estar apareciendo mi Facebook porque pues todos los días ahí subo memes de terror y muchas otras cosas más, así que ¿qué les parece si comenzamos ya? Porque este caso de verdad es que, no sé, me sorprende, es muy peculiar, así que vamos ya adelante con este video. Ok, así que ¿cuál fue la tendencia de Twitter? Fíjense, yo sigo una cuenta la cual me dice cuáles son las tendencias de cada día. Decía esto exactamente. Por cierto, si a ustedes les da flojera como a mí sinceramente algún día como checar como que tweet por tweet de que ¿por qué? ¿por qué esto es tendencia? Esta cuenta es súper buena porque así ya solo te fijas de que ¡ah! esto hay que flojera ya meterme a ver por qué y cosas así. Ok, aquí dice, hace 10 horas de hecho, ¿por qué es tendencia? Harriet es tendencia por las reacciones a las historias de Instagram de este usuario, usuario que van a estar ustedes viendo en pantalla. Y mucha gente así de que ¡guau! pues ya vieron las historias y dijeron, no, pues sí, ¿qué pasa con esta cuenta? Es que sí está muy misteriosa, vean sus historias y no sé qué. Ahora, curiosamente, pues este usuario ahorita ya lo cambio, como ustedes pueden ver, pero antes ponía, no vean mis historias, por lo que más les ruego, no vean mis historias. Y es como que naturaleza humana que si te dicen no vueltes a ver por qué, es lógico. Entonces, pues muchas personas fueron a ver sus historias. Vamos a ver primero unos hechos. Ok, tiene 398 mil seguidores al momento que yo estoy haciendo este video, les aseguro que en un rato más va a tener más. Él sigue a cero personas y solo tiene una publicación, la cual no era esta misma, era otra. Era una que decía, no ven mis historias, se los ruego, no ven mis historias. Hasta ya puso aquí su cuenta de Twitter, la cual no tenía hace un momento, es privada porque quiere obligarlos a que tú lo sigas, lo tengas que seguir. Porque, bueno, por ejemplo, si van a mi cuenta, pues pueden ver todos mis tweets sin necesidad de seguirme y él quiere a fuerza que lo sigan. Pero bueno, vamos más adelante, ¿ok? Entonces vamos a ver sus historias, las subió hace unas 15, 16 horas. Entonces vamos a verlas, no tienen sonido ni absolutamente nada, entonces las voy a estar leyendo mientras vamos pasando toda esta situación, ¿ok? Dice, probablemente, la primera la subió hace 16 horas a la hora que yo esté grabando este video. Probablemente no me conozcas, pero me llamo Harriet y algo extraño está pasando en mi ciudad. Por favor, te pido toda la difusión posible a lo que diré a continuación. Toda la difusión posible me recuerda a sigue compartiendo para que esta cuenta se haga viral, necesito atención, ¿ok? Siguiente, han cerrado mi ciudad con muros de 10 metros. Esto es en serio, así como lo leen, es algo nunca antes visto. Saca un tweet de CNN en español, supuestamente, donde dice, urgente, ciudad de Nadielis. Es bardeada por misteriosos muros de material desconocido. O sea, así como se me figuró como la película, creo que se llamaba como la cúpula o algo así, así como que les ponían así, algo encima, estilo Los Simpsons, más o menos. Y pone, esto va muy serio, somos casi 58 mil personas las que vivimos a lo largo de la ciudad. Ahora, me llama la atención que en la foto que él tiene, pues se supone que no sé por qué está como que marcado Estados Unidos y otros países, pero no la ciudad de Nadielis. Digo, pues sí, 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 es CNN, pues bueno. Ahora dice, me acaba de llegar este mensaje de la app de emergencias. Se notifica a todos los residentes de la ciudad que estamos bajo ataque, tomen sus precauciones lo antes posible. Ok, increíble, vamos al siguiente. Ahora nos muestra unas historias de que no, pues sí, el caos, ¿no? O sea, reina del caos, de que los incendios, de que la gente está, pues sí, ahí reunida. La verdad es que no alcanzo a ver si traen tapabocas. Y esto de tapabocas lo hago como para, creo que sí, o sí, bueno, o mínimo están tapados. Tapabocas como para ver si es de ahorita, ¿no? Ok, dice, han cortado el agua y toda la gente que protestaba hoy por la tarde ahora protesta por el tema de los muros. Y vemos más gente así reunida y pues con pancartas. Dice, esto se está poniendo serio. La gente empieza a saquear todas las tiendas por la incertidumbre. Mándenle ayuda, por favor. Yo creo que esta tienda es Target. Target está en Estados Unidos. Y, a ver, vamos a googlear ahora mismo. Tengo Ciudad de Nadielis. Para ver dónde está. Digo, pues debería estar en Estados Unidos ya que, pues es una cadena americana el Target, ¿no? Ciudad... Es que acá tengo mi compu. De... Na... ¿Nayelis? No. Danielis. No. Ya mucha gente lo está buscando, pero... Nadie... Liz. ¿Qué hiciste decir? No sé qué. Ciudad de Nadielis. Tampoco existe. Ok. No sé dónde será esa ciudad Nadielis de 58 mil personas o habitantes, pero bueno. Seguimos. Se acaba de alertar que se dirige un misil nuclear al este del país. ¿De cuál país? Toda la gente está corriendo a buscar refugio. Aquí está otra alerta de misil dirigido a la zona. Este de la ciudad se roga tomar... ¿De la ciudad o del país? Bueno, ok. Aquí dice de la ciudad. Se recuerda tomar máximas precauciones. Otra... Otra CNN. De que urgente ataque nuclear se reporta misil nuclear de corto alcance dirigiéndose a la Nadielis, ¿no? Ok. Momentos antes del anuncio en público, incluso la policía corre para salvar su vida. Nadie está hablando de esto. De nuevo. Pido máxima difusión, por favor. Pensemos en la vida de todos nuestros. Requiere más atención. Apagón nacional. Intenta evitar comunicación al exterior. Pero, ¿en dónde está la ciudad de Nadielis? O sea, ¿en qué país? ¿De qué país estás hablando? Sigamos. Vamos directo al búnker de la zona. Por favor, si son creyentes, recen por nosotros. De lo contrario, velen por nuestro bienestar. Vemos otras cosas. Hace 14 horas, aparentemente, todas las torres de telefonía están siendo quemadas por protestantes. Pido que compartan todo esto otra vez. En este momento hay un puesto toque de queda. Cualquiera en la vía pública puede ser objeto de disparos o arrestos. Si en 10 horas no hay alguna actualización, quiero que Instagram cierre mi cuenta ya que algo me habrá pasado. Y arroba a Instagram. Y hace 37 minutos, dice. Hemos tomado el control. Harry. Ok. Vamos a ver el video que es el que acaba de publicar. Para subir volumen. Saludos. Dada lo que se ha sucedido con Harry, hemos decidido tomar este lugar para comunicar al doctorado de la gente disponible. Antes que la motor a conocer que el paradero de Harry es desconocido. En esta ocasión nos quedamos dirigiendo a toda la población inscrono-medicada y a lo que ha sucedido durante estos últimos meses. Las veces han visto afectadas de una manera, ya sea económica o políticamente. Comienzos como Guatemala, El Salvador, Argentina han tomado medidas ingresentes en los años de existencia de los órganos corruptos de cada país mencionado. Como consecuencia de esto han salido contra partes políticas que intentan desestabilizar los gobiernos. Lo cual es decir aceptable a los ojos del mundo. Son una voz transmisora y queremos hacerles saber que pronto se estará sacando la luz de la sufrida y verdadera de cada gobierno. Empezando con la incompetencia meditada y terminando con el mal uso de fondos dedicados a la pandemia comercial. Los Estados humildes que los gobiernos de todo el mundo necesitan elegir medidas que sean compasivos y... Ok, no entendí nada. La voz está demasiado distorsionada. Estoy viendo los comentarios y ponen así como Carlos Nameg eres tú y cosas así, ok. No entendí nada, básicamente entendí Harriet, Argentina, El Salvador, bla 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 y COVID-19 fueron las únicas palabras que descubrí. Ok, a este punto seguramente si ustedes pues no han visto más noticias y yo les estoy enseñando solo este video, ustedes estarán preocupados. ¿No les suena parecido esto? Vamos a recordar un poco. ¿No les recuerda al caso de Rosarito? Donde casualmente también los tenían encerrados, donde casualmente también les habían cortado la comunicación, la luz, el agua, el gas, todos los servicios, no había médicos, también tenían que irse a bunkers. Como que es igual al de Rosarito, ¿no? Aquí les voy a estar poniendo un pedazo de mi video de Rosarito. Y pues bueno, esta persona pues yo creo que de Rosarito, Baja California, ya se fue a Ciudad de los Nadielis, que no sabemos en qué país está y pues le está pasando curiosamente lo mismo. ¿Cómo fue que yo me di cuenta? Porque al yo irme a buscar de Twitter esta cuenta, me di cuenta que yo tenía bloqueada esta cuenta. Yo sinceramente es que no bloqueo a nadie, o sea, ya es como que la última medida. Pero a esta cuenta sí la bloqueé porque es una gran, gran, gran estafa. Dejen ustedes que se invente historias, que haga una historia ARG, que haga estas cosas. Me cae gordo que saque estas cosas justo cuando sabe que la situación en el mundo es como de pánico, ¿ok? No sé, o sea, me cae gordo que haga eso porque está aprovechando la misma voz de los A. No voy a decir la palabra porque bueno, ahorita YouTube está medio, ya saben, ¿no? Con estos temas, los de la máscara. Me cae gordo que se aproveche de estas situaciones como para crear más pánico de una situación falsa. Esta persona, dueña de esta página, se dedica a cambiar 50 mil nombres el nombre de su página. Tan fácil, miren. Esta es su cuenta. Se van a los tres puntitos que hay ahí. Y aquí buscan donde dice información sobre esta cuenta. ¿Ok? Nos vamos aquí. Y dice, fecha de creación 9 de enero de 2019. ¿Ok? Cuenta ubicada en, quién sabe, nombres de usuario anteriores nada más y nada menos que 96 veces. Todas estas veces se ha cambiado el nombre de esta persona. Y saben qué es lo peor? Que antes de lo de Rosarito, perdón, después de lo de Rosarito. Esta persona era embajador de Puma, era embajador de Sara, era embajador de Adidas. Después era, te leía el futuro. Después tenías que, creo que mandar su cuenta tres veces. Y ya te decía, pues, tu destino, lo que te iba a deparar el futuro. Ahora, este, tiene ataques nucleares. Esta cuenta lo que quiere es seguidores a lo tonto para después vender su cuenta. Lo quiere desesperadamente. Y me causa como un poco, no sé, como que me llama la atención un poquito ver con qué desesperación ha tratado de crecer esa cuenta. Seguramente lo que quiere es llegar a cierta cantidad sustanciosa de seguidores. Porque así como va cambiando de nombre, les aseguro que en unos dos días ya él va a ser de que, no, yo regalo Adidas. Yo regalo membresías de Xbox porque ha regalado de todo. Ha regalado cuentas Netflix, ha hecho de todo esa cuenta. Entonces, lo que yo les invito a hacer es a denunciar esa cuenta para que la cierren de una vez por todas. Porque hace estafas. Seguramente ha pedido que le depositen dinero y mucha gente ha caído. Entonces, vayan a denunciar esa cuenta. Pueden ver sus historias, pero no los sigan porque es lo que quiere. Quiere seguidores. Entonces, si solo quisiera seguidores como para seguir su historia, está bien. Yo no juzgo. Hagan lo que quieran como por seguidores, está bien. Pero aprovecharse de una situación real como la que está pasando ahorita en el mundo para hacer esas cosas, como que no va. No, simplemente no va. Y dejen de eso. Se va a aprovechar después porque ya logró un poco de lo que quiso que era, pues que fuera tendencia. Les digo, va a cambiar de nombre en unos días. Y ahorita me estoy acordando de lo que estoy haciendo en este video. Esta cuenta también la bloqueé porque no recuerdo si me mandó mensajes a mí directamente o me etiquetó en historias. Donde me decía así como que yo era una tal por cual, no sé qué. Estás bien bruta, no sé qué. Hubiera seguido mi historia, hubiera seguido el cuento. Y yo le dije, no. No voy a seguir tu cuento. Y no porque yo sea un aguafiestas. Porque yo a veces que me dicen, ay, eso es fake, no sé qué. Y yo digo, ay, no sean aburridos. O sea, así como que en bromita. Esta cuenta hace estafas y yo no me voy a prestar a que siga estafando gente. Así que, bueno, esa es la triste historia de esta cuenta. Entonces, les digo, yo los invito a que vayan a denunciar esa cuenta. Que se la cierran de una vez por todas. Y pues a ver qué pasa. Les digo, ya si me escribe, porque lo va a hacer. Él sabe quién soy porque yo ya he hablado de esta cuenta. Si me escribo algo, pues ahí les digo. La verdad es que a mí no me importa ni me tiene sin cuidado lo que esta cuenta me escriba. Así que, bueno, no se crean de nada de esta cuenta, por favor. Súper falso. Eso, empezando con que su supuesta ciudad en su supuesto país de imaginario, pues no existe. ¿Ok? Perdón, sí, me lo tomé un poco serio. Pero me cayó súper gordo eso en cuanto me di cuenta. Pero bueno, los quiero mucho. Nos vemos al siguiente video que voy a probar una aplicación donde ahora sí me va a decir mi destino maldito. Así que esténse pendientes. Los quiero mucho y nos estamos viendo en el siguiente video. Besitos. Bye. Hola, fantasmitas. Los saludos de hoy son para Rigo Hernández. También para Andoni Méndez Marcelo. Para Dino Squad o Dino Squad. Para Pili Rosas Blancas. Oh, Rosas Blancas. Para Ángeles Munibe. Y aquí están los que pusieron el emoji secreto de Instagram. Los quiero y nos vemos al siguiente video. Bye. Bye.